muy buenas tardes vean a este vídeo como la respuesta a tantos correos mensajes y llamadas que piden información de primera mano sobre lo que está pasando en israel estimados debido a los acontecimientos que se están dando el medio oriente y a las gravísimas consecuencias en las que podría derivar este conflicto de cumplirse las promesas o juramentos de algunos líderes de países como irán contra israel bueno qué decir podría cambiar rotundamente tu estilo de vida de la mañana a la noche no es un secreto que mucha gente que estudia el tema sabe que lo que pasa en israel repercutirá después en el mundo de hecho hay profecías que dejan muy en claro que es en israel donde comenzará un tiempo como nunca antes hubo cuando las naciones que actualmente rodean aquel pequeño país traten de invadirlo naciones con poderío se cree nuclear pero en esta ocasión quiero centrarme en darles a conocer a los nuevos en el canal a un amigo una gran persona que vive junto a su esposa en israel no desaprovechen la oportunidad de conocer qué está pasando en esa zona que es donde la humanidad dirigirá sus ojos con asombro e incredulidad en algún momento en su canal encontrarás información muy valiosa en estos momentos podría decirse que es un corresponsal de guerra siria el líbano irán egipto turquía rusia china corea del norte jordania arabia saudita ucrania libia e irak se levantarán en guerra todas juntas tarde o temprano contra israel en fin no quiero extenderme en el tema les dejaré el link del canal de johanan en el primer comentario aquí abajo de este vídeo